para posicionarse como líder de la clasificación general. Hoy continúa la emoción de esta Vuelta al Táchira en bicicleta con el circuito de San Josecito-San Cristóbal. Estaremos atentos, por supuesto, acá en Deportes de Primera, al desarrollo de esta importante Vuelta Ciclística, específicamente en el Estado Táchira. Corresponde escuchar a esta hora a César Zanabria, quien el día de ayer estuvo triunfando en esta primera etapa de la edición 58 de la Vuelta al Táchira. Veamos qué tuvo que decir. Darles las gracias a ustedes que van siguiendo el ciclismo en cada kilómetro. Bueno, muy importante este triunfo para mi equipo. Comenzamos con buen pie. Como se planteó ayer en la reunión, que íbamos hoy a armar el tren para lograr el objetivo. Bueno, siempre me mantuvieron protegido para el embalaje, siempre pendiente, buscándome en la mejor rueda. Y bueno, se logró cruzar siempre en los primeros en la curva. Y creo yo que defendí ese puesto, logré rematar bien y me coroné campeón de la etapa. Agradecerle a todo mi equipo por ese gran trabajo que hicieron de colocarme y darle las gracias a todos esos patrocinantes, Banco Plaza, Finarros, Multimarca, que sin ellos nada de esto es posible, por ese apoyo que nos brindan cada día. Saben el esfuerzo que hacemos en cada carrera, que siempre damos lo mejor de nosotros por lograr el triunfo. Bueno, todo este triunfo es dedicado a ellos, a mi familia, a mi novia, a todo este pueblo de Nirwa, que sé que está muy pendiente de la Vuelta al Táchira. Allí la palabra de César Zanabria, quien el día de ayer se llevó la primera etapa de la edición 58 de la Vuelta al Táchira. Aquí en Globovisión, por supuesto, estaremos atentos con nuestra corresponsal, Francis Gámez, directamente desde allá, desde San Cristóbal, para dar cobertura a este importante evento, que es histórico además, pues la Vuelta al Táchira vuelve a ser binacional, esto en el marco de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Y por esto, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, estuvo hablando con respecto a este importante evento deportivo. Escuchemos a continuación qué tuvo que decir. Esta es una Vuelta con unas características muy importantes en el mundo. Lo decía el entrenador del grupo de Italia, del equipo de Italia. Él decía, por ejemplo, el Giro o la Vuelta de España, pero son vueltas en las que solamente los aficionados al ciclismo están pendientes. Pero en Táchira, el pueblo asume la Vuelta como suya. Los hombres, las mujeres, los niños, los abuelos. Puedo estar seguro que hoy en el circuito, frente a las casas de esta mañana, ya está la familia completa esperando la Vuelta al Táchira. Y los táchirenses crecimos con el amor al ciclismo, con el amor a la Vuelta al Táchira. Y por eso la Vuelta al Táchira representa parte de la idiosincrasia al táchirense, de la identidad al táchirense. Y por ello yo, como táchirense, me siento muy orgulloso de venir aquí a acompañar a los equipos. Y por supuesto, siempre que gane el mejor. Y lo más importante es que sigamos refrendando al Táchira como un ícono del ciclismo. Y la Vuelta al Táchira como parte de la idiosincrasia de ser táchirense. Sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes de Venezuela, esta edición 58 de la Vuelta al Táchira. Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de este importante evento.